Señor, da mi baranca, Señor, da mi fuerte, mi salvador Señor, da mi baranca, Señor, da mi fuerte, mi salvador Señor, da mi Señor Señor, da mi baranca, Señor, da mi fuerte, mi salvador Señor, da mi baranca, Señor, da mi fuerte, mi salvador Señor, da mi baranca, Señor, da mi baranca, pa mi esconder Mi escudo, Señor Mi defensa y salvación, bota mi baluarte Bota mi baranca, pa mi esconder Mi escudo, Señor Mi defensa y salvación, bota mi baluarte Señor, da mi baranca, Señor, da mi fuerte, mi salvador Señor, da mi baranca, Señor, da mi fuerte, mi salvador Bota mi baranca, pa mi esconder Mi escudo, Señor Mi defensa y salvación, bota mi baluarte Bota mi baranca, pa mi esconder Bota mi baranca, pa mi esconder Mi escudo, Señor Mi defensa y salvación, bota mi baluarte Bota mi baranca, pa mi esconder Mi escudo, Señor Mi defensa y salvación, bota mi baranca, pa mi esconder Mi baranca, pa mi esconder Si, Señor Mi escudo, Señor Mi defensa y salvación, bota mi baluarte Mi escudo, Señor 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 Mi baranca, pan, esconde mi escudo con su amor Mi defensa y salvación, vota en mi baluarte Vota en mi baranca, pan, esconde mi escudo con su amor Mi defensa y salvación, vota en mi baluarte Oh, mi estimado, Señor me fortaleza Queremos puras costas, tomamos por si, Jesús Oh, mi estimado, Señor me fortaleza Vota en nuestro reino, Salvador, Señor Nos barranca fuerte Oh, mi estimado, Señor mi fortaleza Oh, mi estimado, Señor Mi estimado, Señor, mi fortaleza Oh, mi estimado, Señor 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 Oh, mi estimado, Señor